Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa, en este lugar que hemos inventado para publicitar eso divino que sabés hacer, eso que te encanta, tu talento, esta virtud que tenés para ofrecer en servicio a esta nueva humanidad. Hoy estamos con Gabriela Svap, Gabriela hace biofitness evolutivo y comienzo a leer todo lo que haces y digo, a mí que me gusta entrenar, pero me gusta más estar preparada para esto nuevo que se viene. Bienvenida Gabriela. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, empiezo a contarte de qué se trata el biofitness evolutivo. Yo me ubico desde el lugar que estamos creando lo nuevo, vamos abriendo, hay un grupo que va abriendo y hay que ir sosteniéndose mientras vamos abriendo lo nuevo, no vamos desprogramando. Y estamos en un momento crucial, donde lo viejo está cayendo y se abre un espacio para que cada uno de nosotros participe activamente en la creación de la nueva humanidad. Bueno, yo me reconozco como parte de ese cambio, como alguien que está aquí para abrir caminos, guiar y sostenernos entre todos. Cada cual con su proceso, porque esto es individual, mientras vamos atravesando el puente, hace un estado mayor de conciencia, autonomía y soberanía. Y eso es un viaje mental, porque tenemos que anclar la conciencia y digamos en la mente, que la mente tenga luz. Bueno, el biofitness evolutivo es el fitness mínimo, viable, efectivo, que nos permite ser funcionales en los cuatro cuerpos que sostenemos en este avatar en la parte inferior, que están compuestos por el plano físico, mental, emocional y espiritual. Bueno, mi enfoque no solo se entrena la fuerza física, sino también nuestra biotecnología humana a todos los niveles. El entrenamiento de fuerza no se realiza. Tengo acá, perdón, un machete para no olvidarme de nada. Bueno, el entrenamiento de fuerza no se hace solo por vanidad, sino para desarrollar un cuerpo funcional que sea fuerte, resistente, sano, con la energía vital necesaria para sostenernos en este proceso y para que estemos sanos en bienestar y no sufriendo una enfermedad o cualquier cosa que no, por una falta de cuidado. Es un estado de conciencia de lo que es el cuerpo, ¿no? Como estructura y como sostén de esta divinidad que somos. Claro, porque acá donde nos estamos viendo nosotras dos y el que vea este programa, somos una conciencia, un espíritu adentro de este envase que es nuestra nave para comandarla en esta realidad. Entonces necesitamos la impecabilidad en este cuerpo físico para ir ampliando, aparte de los otros tres cuerpos, los demás cuerpos que tenemos hacia arriba. Bueno, este entrenamiento físico impacta directamente en el proceso de evolución. Ahora estamos en la era de acuario, saliendo de la era de piscis, que era todo drama, víctimas y victimarios. La novela, la novela antigua. Claro, que era la novela antigua y tenemos la oportunidad de desprogramarnos y tenemos que construir desde ese ser creador que somos, reconocernos como seres creadores y crear desde el estado de presencia nuestra realidad. Pero para eso tenemos que tener fuerza, tenemos que tener un cuerpo óptimo. Si estamos enfermos, si estamos enfermos... Es absoluto, mirá, lo venías diciendo y yo digo, cuando uno se siente cansado, sin vitalidad, sin energía, o te duele mínimamente algo, todo esto cuesta muchísimo más sostenerlo, sostener un nivel vibratorio, una frecuencia alta. Si te está doliendo, es como que uno se achica y en vez de expandir, se empieza como a contraer. Se contrae, se contrae. Entonces, desde este lugar, desde entrenar, pero de manera sistemática, de manera consciente, de manera para lograr autonomía física y no depender de médicos, mientras se está anclando la nueva medicina, todo lo que se está abriendo como nuevo, nosotros tenemos que ser impecables. Impecables. Es mi forma de concebir todo esto nuevo que se abrió desde mi lugar. Y desde mi parte entiendo que la musculatura hay que entrenarla, porque, digamos que te centra en tu estructura, en el movimiento, y tenés fluidez. Gabriela, la musculatura, ¿envejece o es un programa que tenemos metido el envejecimiento celular y muscular? ¿Se puede tener músculo a pesar de los años? Yo tengo 53 años y a pesar de lo que voy haciendo, porque voy entendiendo, voy aplicando toda la parte holística que aprendí, es la desprogramación mental, porque tenemos datos erróneos, menopausia, vejez. La vejez como enfermedad es la falta de movimiento. Cuando uno deja de moverse, obviamente se atrofia en la nave, porque hacemos de cuenta que es un auto. Si al auto no le pongo buena nafta, buen aceite, se va deteriorando. Lo mismo con el cuerpo, lo que pasa es que tenemos esos paradigmas mentales que 50 años vejez para abajo, o menopausia y ya no hay vida. Sí, sí, como monstruos. Son realmente programas monstruosos que te los incorporan y a nadie se le ocurre, salvo a vos, decir, ¿qué pasa si lo sigo entrenando? Bueno, yo estoy aplicando en mí, ¿por qué? Porque entiendo también que somos pioneros en esto de integrar todo lo nuevo que se abrió, e integrar esta parte nueva que tenemos, podemos desprogramarnos, porque es todo dato. La mente es una computadora que tiene datos. Entonces digo, bueno, vamos a sacar esos datos, pero es constante, es un entrenamiento mental. Por eso la impecabilidad y decir, bueno, desde este presente voy creando lo nuevo. ¿Y qué es crear lo nuevo? Limpiar la mente, porque este es un viaje mental. Es un viaje mental, no queda nada más. Y cada uno tiene que crearse eso nuevo, eso nuevo que siente, eso nuevo que sabe, que bueno, pero que estamos llenos de programaciones que a veces no nos podemos quedar tan, digamos, anclados en ese saber que sabemos. Por eso el entrenamiento lo que hace es subir esa energía vital, el entrenamiento de fuerza, bueno, mantiene toda la estructura, y el entrenamiento de la parte cardiovascular lo que hace es oxigenar la célula, oxigenar el cerebro. Yo no tengo oxígeno en mi cerebro, en mi celular. Perfecto. Que alguien esté hablando, que nosotros podemos desprogramar la menopausia, cualquier cosa, o el envejecimiento, va a sonar a ciencia ficción. Claro. Entonces, la vibración, la energía vital, o como lo quieran llamar, eso que parece ciencia ficción empieza a ser realidad para vos. Todo es mente, entonces lo que vos creas vas a crear. Es fabuloso. Me encanta. No, me encanta porque además se te ve, se te ve fuerte, se ve un cuerpo compacto, fuerte, ágil, joven. Bueno, entonces vos decís, me gusta esto de que vos todo lo practicas en vos. Y que es esto lo que nos viene pasando a todos, ¿viste? Es de esto que te voy a hablar, bueno, sí, primero lo transité, y por eso con mi experiencia lo comparto. Yo lo que estoy compartiendo es mi experiencia personal. En este proceso que estamos todos, el que quiera sumarse lo hace, pero requiere de algo que es difícil, yo entiendo, la voluntad para hacerlo. Y sostenerlo día a día. Te levantes como te levantes tú y lo hago, y lo hago, lo hago. Y ahí está la clave, porque si no nos quedamos... Ay, sí, la técnica está, la técnica la otra, la otra y me olvido. Y sigo, los malos están afuera. No, los malos están en tu mente y hay que desprogramarlo. Entonces, parece sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Si lo hago. Es como, claro, te leíste toda la información, todas las dietas, todas las meditaciones, pero si uno no las pasa por el cuerpo y no las practica, no hace disciplina, I'm sorry for you. No sirve. No nos sirve. Claro. Y bueno, eso es parte de mi servicio. Es ofrecer acompañamientos. Ah, bueno. Entiendo que yo desde mi... En mi antigua vida, digo yo, después del 2020, que era entrenadora, ahora soy instructora, soy entrenadora cuántica. Es verdad. Mirá la transformación, pero la transformación pasó por vos. Lo que hice toda mi vida, ahora veo que tiene un sentido evolutivo. Entonces, también tiene que ver con mi proceso personal, porque para mí era ciencia ficción. Yo te estoy diciendo ahora, era ciencia ficción en algún momento. Por todas las programaciones, la tiene encima, ¿no? Y a medida que voy avanzando en mi proceso personal, se va haciendo la luz en mi mente. Entonces, estoy dando el sentido evolutivo a por qué hacía lo que hice siempre. Es clarísimo. Y es para sostener el nuevo humano, el humano luz, o como quiera llamarlo, porque hay muchas corrientes que lo denominan diferente. Pero es lo mismo, evolucionar y sanquear todos esos cuerpos que somos multidimensionalmente desde el físico. Entonces, la impecabilidad física, desparasitación, metales pesados. Sabemos que los parásitos, los metales pesados, activan programas que te llevan para cualquier lado. Entonces, la alimentación, el descanso, lo que veo, lo que oigo, todo es un conjunto que hace a que este avatar esté impecable. Porque como lo podemos mantener impecable y podemos tener una vida, es va, de salud, vida, alegría y plenitud. Pero la tenemos que crear nosotros, desde nosotros. Entonces, no sé si algo más. Me encanta. No, en algún momento dijiste que es un entrenamiento mínimo. ¿Qué es un entrenamiento mínimo para vos? Digo, para que no se asusten y que puedan todos y que quieran. Yo entiendo, por ahí veo así las redes sociales que ahora hizo un boom en todo el entrenamiento, el músculo, y como todo se polariza. Ahora se está polarizando esa parte de entrenamiento hacia la parte del ego. A tener músculo para gustar, a tener músculo para que me miren. Y el sentido evolutivo es para sostener al nuevo humano. Lo que vemos en redes, en ese aspecto, te muestran miles y miles de ejercicios. Y no es así. Es como todo. En exceso, te quedas anclado en eso. Lo mínimo es, el cuerpo se mueve con ejercicios, con movimientos de empuje y de tracción. O sea, empujo hacia algo, hacia fuera, lejos de mi cuerpo y atraigo algo cerca de mi cuerpo. Entonces, buscar ejercicios que repliquen el empuje y la tracción en la parte del torso y en la parte de pierna. O sea, que necesito un ejercicio de empuje, empuje de brazos, tracción de brazos, empuje de piernas y tracción de piernas. Si quiero comenzar a entrenar la fuerza y nunca comencé, comenzaría aprendiendo a manejar esos ejercicios en esos planos. De empuje y de tracción y serán cuatro ejercicios. Y aprender la técnica y a mover el músculo correcto y a realizar la conexión cerebral, neuronal, mente y músculo. Y dar la orden, porque tenemos que darle la orden al bíceps que se mueva. Porque si yo hago así y miro así, se está moviendo por inercia. Hay que realizar, lo primero que hay que hacer es realizar esas conexiones musculamente y que haga la fuerza, que aprenda a contraerse el músculo correspondiente, a crear ese reclutamiento motor de fibras motoras, fibras motoras musculares. Y eso se aprende, en un primer momento se aprende eso. Entonces, luego vas perfeccionando la técnica y solo después te queda repetirlo, repetirlo, repetirlo. Pero hay que quitar de la mente la meta que es para mostrarme en el verano, para tener los abdominales marcados, porque eso te lleva a la parte no evolutiva. La parte evolutiva es para mantenerse funcionales y para toda la vida. Funcionales y dijiste otra cosa, funcionales y soberanos. Y poder ser comandantes de esta nave, y de esta, y de la mente. Claro, a comandar. El cuerpo humano es una biotecnología. El cuerpo se mueve, procesa datos, el cerebro manda la orden, de lo que quiera decir, y con el sentimiento o el cuerpo emocional voy sintiendo, ¿sí? Voy sintiendo, sí, por acá, sí, por acá. El famoso discernimiento, ¿no? Entonces, la nave, el cuerpo humano funciona de esa manera. Suena sencillo y es muy sencillo. Es saber comandarse uno mismo. Entonces, sí, voy a ser comandante, voy a ser, sí sé, manejar mi cuerpo físico. Esto que te estoy diciendo es, lo digo también en base a un proceso personal de limpiar mi linaje, de, bueno, de todo tipo de memorias, de almáticas, galácticas, de todo lo que se te ocurra, porque somos un conjunto de todo eso. Entonces, va bajando esa información y es como que le doy dando este entendimiento y la nueva humanidad se la crea uno mismo. Uno mismo se crea la nueva humanidad. Uno mismo crea el nuevo. ¿Con qué? Con hábitos. Con hábitos desde el cuerpo físico y ahí van entrando toda esa multidimensionalidad. Gabriela, sé también que vos armás grupos de WhatsApp gratuitos donde pasás información personalizada para cada persona, o sea que pueden, vos los vas sumando a un grupo de WhatsApp. ¿Cómo se comunican a ese grupo? Ahora, yo lo tenía en mi página web, no sé por qué está pasando, que no están funcionando las cosas. Ya sabemos, ya sabemos que se acaba. Entonces, aprovechemos ahora. Todos solucionamos, siempre hay un plan B. Decime cuál es tu WhatsApp. ¿A dónde se pueden comunicar? Ahora pueden enviar un mensaje por mi Instagram, es va, yo sí, es evolutivo, con un mensaje que quieren sumarse a mi comunidad. Perfecto. Y ahí comparto, digamos, de personas que les gustaría aprender, a entrenar, o empezar a tener constancia, voy publicando ejercicios, movimientos, y está creando en algún momento algún espacio para dar clases en directo, si quiera sumar. Gabriela, decime, ¿yo ya estoy en ese WhatsApp? Obvio. Ah, bueno, bien, estoy feliz, me encanta. Porque la otra vez me fui de viaje, pero me quedé con ganas, yo dije, yo quiero entrenar, porque yo siento eso, yo siento que para todo lo que se viene, yo quiero estar preparada para saber, para sostenerme sobre estos piecitos, que son chiquitos para el cuerpo. Y lo que yo observé es que nosotros estamos llenos de programaciones que se miraban al cuerpo, y entonces, lo estoy probando en mí, y, por ejemplo, bueno, voy a contar algo de mujer, yo, proceso menopáusico, todas las cosas que se dicen, yo ya sabía, entonces empecé a hacer, digamos, a repetirme lo que yo quería, ¿sí? Y, por ejemplo, baja la progesterona, progesterona 100%, progesterona... Impegable. Entendés que todas esas hormonas que le suceden a las mujeres de determinada edad sigan siendo estables, es lo que estoy probando en mí, y me está funcionando muy bien. Por ejemplo, cuando tuve mis hijos, en ese momento, imagínate, hace 25 años atrás, la creencia era que quedabas con la panza toda rota, que es llena de estrías... Bueno, yo en ese momento dije, John, esto no me va a suceder, voy a estar impecable. Y así... Entonces, es una cuestión de creer que si yo lo sostengo y voy queriendo plasmar lo que yo quiero, por eso es tomar la comandancia de mi nave... Y sacar el programa viejo... Sacar el programa entero el nuevo, ¿sí? Vamos sacando, pero llenando con la nueva información. Porque si quito, el vacío, digamos, se llena con cualquier cosa. Con lo primero que pasa. Claro, yo quito y pongo el nuevo programa. Entonces, así vamos avanzando. Y el nuevo humano lo vamos creando entre todos. Por eso la importancia de mantenerse fuertes con energía vital, o como le dicen a la gente, subir el gradiente energético, o subir la vibración. Es que es real. Es real. Cuando estás sano, alegre, tenés una energía que se irradia y que es distinta cuando estás achacado y dolorido, tirado en una esquina, o alcoholizado, como que hay una nube alrededor que es real y es concreta. Entonces, nos damos cuenta. Claro, todo depende, es una decisión. Es una decisión cada día, cada segundo, cada instante. ¿Qué estoy pensando? Porque todo lo que estoy pensando con una emoción es que se materializa. Estamos en ese estado conciencial de cada persona, ¿lo pueden entender o no? Yo estoy entendiendo eso porque lo veo plasmado. Se está manifestando todo lo que pensamos. Claro. Entonces, por eso es estado de presencia, esencia y potencia. Porque en cada momento, ¡ay no, los malos! No hay ningún malo. Es elevar el gran internergía del culto. Entonces, desde el fitness, desde mi lugar, está esta parte del fitness que es el mínimo viable y efectivo. ¿Qué necesito? Porque tampoco puedo estar todos los días, porque si me excedo de ejercicio, es de grado también. Hay un punto intermedio. Como todo, todo es construcción y destrucción. Avance y retroceso. Hay que estar en ese punto. Neutro. En el punto neutro. Gracias, Gabriela. Impecable lo tuyo. Me alegro muchísimo que podamos ver esta biología desde estos lugares y ser conscientes, como somos conscientes de nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que sentimos. A ser conscientes también en el cuerpo para que nos acompañe en este momento. Muchísimas gracias, corazón. Besos y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.